Como por ejemplo esta, que envuelve a la Cámara de Comercio de Guayaquil. La buena y Cámara de Comercio de Guayaquil ha emitido un comentario, ha emitido un comunicado rechazando cualquier tipo de pretensión que vincule o que tenga que ver con el aumento del salario. Yo no sé por qué se asusta la Cámara de Comercio si el Presidente de la República en ningún momento, en ningún momento ha tenido algún tipo de pretensión o ha dicho que tiene como ganitas de aumentar el sueldo al sistema laboral. No, no sé qué le preocupa al señor, pero veamos al Presidente de la Cámara de Comercio. Pero veamos qué dicen. La Cámara de Comercio de Guayaquil considera que el aumento del salario básico de 425 a 450 dificulta la contratación de trabajadores, además manifiesta que el gobierno no cuenta con su justificación técnica. A ver, yo no sé si estoy yo en otro mundo o ellos están en otro mundo, pero no me ha llegado el dato de que vaya a ser el aumento a 450 dólares. Hasta donde tengo entendido, si lo hace, bacán, por lo menos, chévere, pero que sepa que sepa todavía no. En todo caso, de pronto la Cámara de Comercio se está curando en sano. El 9 de noviembre, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios inició las negociaciones y reuniones para discutir precisamente el SBU, el Salario Básico Unificado, que regirá a partir del 2023. En la primera sesión se expusieron a los representantes del sector trabajador y empleador las previsiones macroeconómicas e indicadores laborales. Por su parte, la Cámara de Comercio manifestó en un comunicado oficial que no es momento de aumentar el sueldo. La entidad manifiesta que el Ecuador ha evidenciado altos incrementos de salarios básicos que han sido una barrera para la creación de empleo. Es como decir, le suben el sueldo a la gente y ya no contrato más. Es lo que dice la Cámara de Comercio. Además, precisan que este incremento debe responder a criterios económicos y no políticos. En el 2022, el PIB se encontraría por debajo de los niveles prepandemia. A pesar que la economía del Ecuador aún no se recupera, el gobierno planteó un incremento de 25 dólares. Los principales parámetros para tomar esa decisión deberían estar en base a la inflación y el aumento de la productividad laboral. Bueno, el aumento, que en su momento lo reconocimos porque fue una promesa y ya que se barajaban, por lo menos se hizo, y eso hay que reconocer, prometió 25 dólares. Chéngale, sí le aumentaron, ¿para qué? Sí, aumentó todo, sí, normal, pero bueno, para que no suene tan feo nosotros. Para la Cámara de Comercio, el incremento elevado del salario no significa una mejoría en la vida de los ecuatorianos. Sí, sí significa. Me parece ridículo que diga la Cámara de Comercio que subirle el sueldo o elevarle el sueldo al trabajador no significa mejorar la calidad de vida. No. Cuando usted, mi querido empresario, que no tengo nada en contra de ustedes, por si acaso, nosotros hacemos empresa también. Cuando al empresario, al negocio, a la empresa le va bien, por supuesto que mejora la calidad de vida. Entonces, no nos vengan a decir que no hay que subirle el sueldo al trabajador porque eso no le incrementa su capacidad de vida. Sí, sí le incrementa. Sí. Cuando la gente gana más, compra más, se da sus gustitos, eso genera empleo, eso genera circulante y pare. O sea, pare ahorita, pero siga con todos los beneficios que significa el aumento salarial. Claro que estamos de acuerdo en que no puede significar el acabose para una empresa. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, por favor, o sea, si vamos a sincerarnos, habrá empresas súper hiperpoderosas que no terminan afectadas en lo absoluto. Tomando en consideración que el nivel de empresas en el país son muy variables, hay que saber que existen macro, pequeñas, medianas y emprendedores. Por supuesto, si le aumentas el sueldo al pago de trabajadores a un emprendimiento, se va a ver afectado. Pero el problema es cuando se arropan grandes empresas con millones de dólares que son las primeritas en reclamar. Porque no vemos a un emprendedor diciendo chútica, aunque lo diga por dentro, ¿no? Chútica, van a subir el sueldo. Por dentro lo dice. Pero las empresas poderosas son las que tienen el chance de hablar, reclamar y gritar. Que no se aumente el sueldo. Ahora, insisto, no tengo información acerca de esto. No sé si sea alguna jugada política del gobierno. Bueno, la verdad que a estas alturas yo no sé si 25 centavos haga la diferencia. Perdón, 25 dólares haga la diferencia. En tema monetario es bastante. Bastante. Porque generalmente siempre se sube 5 dolaritos, 6 dolaritos, 8. Es bastante. El problema del gobierno nacional, ojo, si lo va a hacer, si la pretensión de subir el sueldo es simplemente ganar adeptos, va a terminar perjudicado porque la otra parte lo va a aborrecer. Ojo, no se trata, y en esto sí voy a estar de acuerdo, en que solo porque le suben el sueldo todo va a cambiar desde el punto de vista del gobierno. Cuidado. Porque si usted, señor gobierno, si usted, presidente Guillermo Lazo, no mejora la calidad de servicio público, eso le genera gasto al trabajador o al ciudadano promedio. Porque tiene que gastar en consultas particulares. ¿Cuánto no se ahorra un ciudadano con un sistema de salud fortalecido? Con un sistema de seguridad fortalecido. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa situación, mis queridos amigos. Cuidado. No tengo entendido, no tengo el dato, pero si la Cámara de Comercio se está adelantando, es porque ellos sí tienen información. Que tal vez, por un tema político, el gobierno de Lazo quiera anunciar el aumento para quedar bien, no sé hasta qué punto, si te aumentan 25, pero por otro lado te quitan tu derecho a la salud gratuita. Te aumentan 25 y por otro lado te impiden laborar con tranquilidad porque te están cobrando vacuna o porque te asaltan o porque la inseguridad está terrible. Entonces, hay que sopesar esto. Yo les digo una cosa, en el gobierno de Correa no hubo incrementos, además de ciertas cosas puntuales, porque el señor estuvo 10 años, pero no había pues así de 25, 25. No, no, había años en que se subía 5 dólares el sueldo. Sí, pero ¿qué ocurría? Que tenías un sueldo que no subía tanto, pero tenías una calidad de servicio público estable y fuerte que te daba tranquilidad para ahorrar. Es decir, la clase trabajadora o la clase económica pobre, por decirlo, no tenía la necesidad de gastar lo poco que ganaba en un tema particular. Iba a su dispensario o estaba tranquilo porque su hijo recibía educación con todas las de ley. Entonces, hay que sopesar eso. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. En todo caso, la Cámara de Comercio se cura en sano y le dice al gobierno de Guillermo Lazo, cuidadito, cuidadito, con andar subiendo el sueldo. ¿Cómo están, mis queridos pilluelos?